Muy buen día para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de su canal Cryptonomy. En este video quiero hablarles acerca de este portal llamado Vires.Finance que es un complemento de otro video que subí anteriormente el día de ayer al canal hablándoles acerca de Waves. Vires.Finance es un portal creado por Waves en el cual podemos hacer también staking y ofrece unos APYs bastante interesantes para que los puedan revisar. Recuerden que para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y las blockchains de tercera generación y compartir con ustedes toda esta información de valor y la buena información que voy recogiendo de estas investigaciones, pruebas, ensayos y errores que para nada la deben considerar como un consejo o recomendación de inversión o como una señal de compra o venta. Recuerden que siempre la invitación es a que ustedes hagan sus propios análisis, sus propias verificaciones, obtengan sus propias conclusiones y que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus capitales. Una vez realizadas estas aclaraciones, entremos en materia y no olviden darle un like si la información les aporta un valor y les gusta y un dislike si no fue así. Y si quieren seguir aprendiendo acerca de este mundo, considera suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, una vez dicho esto, Virex.finance tiene un excelente blog informativo en el que nos explica la enorme diferencia que hay entre un APY y un APR. Aquí les dejo la información en la caja de comentarios para que lo lean y lo se documenten. Pero lo más importante y lo más significativo de lo que quiero mostrarles es las grandes posibilidades que ofrece esta plataforma basada en Waves y la gran ventaja es que, como yo les decía en el video anterior, estamos conectando nuestra wallet de Waves que hemos instalado en nuestro sistema operativo o en nuestro celular con este portal de Vires y no tenemos que estar depositando nuestro dinero fuera de nuestra wallet. Si vemos aquí, el staking que nos ofrece tiene no muchas opciones, pero son bastante significativas. Aquí tenemos al protocolo Vires, a la CryptoWaves, a Neutrino, que es la StableCoin dentro de Waves. Tenemos a Tether, a USDC, a la StableCoin del Euro dentro de Waves, que se llama Neutrino EUR, a Bitcoin y a Ethereum. Entonces aquí vemos que esta columna es la que realmente nos interesa y esa es la que nos muestra el API que tenemos para cada una de estas opciones de estos assets. Yo en este momento estoy invirtiendo en USDC, que me pareció espectacular. El API que ofrecen por año, 105.83%. Y estoy también haciendo un pequeño staking con Waves porque le creo mucho a esta cripto de la blockchain de tercera generación, que es el potencial de crecimiento que tiene. Entonces, la inversión en Waves no la hice por el API, sino por el potencial de crecimiento que tiene Waves para dejarla en staking. Recuerden que ya varias veces en el canal les he dicho que el staking es el camino más real y directo hacia obtener ingresos sustanciables dentro del mercado cripto. Solo piensen en alguien que compró el Bitcoin en un dólar hace 11 años y lo guardó y no se lo gastó y lo dejó ahí. Hoy tiene más de 60.000 dólares ahí. Entonces, el verdadero éxito del staking es el que nos va a permitir poder planear una vejez digna, como es mi propósito, mi intención y mi propósito es pensionarme armando mi propio portafolio de pensión o mi sistema de inversión basado en cripto. Y con eso tener también el colchón o el capital para que cuando mis hijos quieran crear proyectos no estén dependiendo de un empleo, de un crédito, de un banco, ni nada de eso, sino tener con qué apoyarlos y que puedan hacer sus proyectos tecnológicos o los que quieran hacer, viajar, conocer, pero todo basado en cripto. Y la única realidad que he encontrado hasta el momento es que el staking es uno de esos caminos. Tener staking o minería o un bot que esté trabajando para uno. Para mí, mi circuito es que los bots son como mi granja, mi farm. Me van generando los tokens que luego coloco en las wallets y hago staking. Y esa es como mi forma preferida de, por ahora, trabajar. Ya estoy trabajando mucho, revisando mucho el tema de la minería y a eso le quiero meter fuerte porque le veo mucho potencial. Y entonces ese es el propósito de este video, mostrarles cómo WAVES es una excelente alternativa, ya sea para que lo hagamos dentro de la wallet que ya se las mostré en el video anterior, que es esta. Aquí podemos hacer nuestras inversiones, como lo vimos en el video anterior. Los que no han visto el video, los invito a que lo vean en el menú de videos del canal. Básicamente, Vaires.finance nos ofrece hacer staking. Es un protocolo que las cifras hablan por ellos mismos. Una total liquidez de 662.306.457 dólares. El Liquidity Protocol que ellos administran para Lending y Boring y así proveen liquidez para aplicar a préstamos tempranos y para construcción de tokens. Entonces, de esa manera es que ellos pueden ofrecer este supply anual y esta es la inversión que ya hice y que está corriendo y que les quiero compartir. Entonces, estoy haciendo, hice mi Liquidity con Waves y con USDC. Aquí coloqué 2.474 dólares y aquí quedaba un saldo como 85 dólares. Y eso es lo que estoy probando. Entonces, Waves está haciendo una excelente alternativa para mí porque dentro de la Wallet de Waves, que es esta, también ya estoy haciendo inversiones de Algorit Trading y con el Liquidity Pool vemos que no me da el mismo rendimiento. Aquí me da apenas el 20.67, pero aquí me está dando el 105.65. Entonces, realmente no había mucho que pensar siendo que los USDC están dentro de mi Wallet, que es esta, mi Wallet de Waves. Pues, realmente es muy segura esta inversión. Por eso quise compartírselas y que no se me fuera a pasar para que ustedes pudieran verla. Esta plataforma no solo nos permite hacer staking, sino también préstamos. Entonces, una figura que ustedes pueden revisar es que colocan sus USDC, por ejemplo, en este caso, piden un préstamo y sobre los dólares o los USDC que les prestan, pues hacen el staking y es una forma excelente de explotar doble la misma oportunidad. Así lo hice yo. O sea, coloqué el dinero, solicité el préstamo y sobre el préstamo, creé estas inversiones, que fue este staking y el que tengo dentro de la misma Wallet que instalé en mi sistema operativo. Aquí ustedes pueden ver que tengo mil dólares en staking. Y este es como el resumen de lo que uno puede hacer dentro de esta plataforma, que es magnífico. Entonces, Waves es una de mis favoritas en este momento por la versatilidad que tiene, por la seguridad, por la funcionalidad, por los servicios y por los excelentes APYs que está ofreciendo, que son muy superiores a lo que el mercado ofrece. Sí, yo les hablaba que obtener un 105% de APY por staking, muy pocas plataformas lo ofrecen. Si ustedes conocen alguna que lo haga, me avisan y la revisamos. Pero realmente lo que he visto es que máximo ofrecen el 12%, como lo hace BlockFi, como lo hace Nexo, como lo hace Cryptarium, Celsius, etcétera, etcétera. Entonces, estas son oportunidades que hay que aprovecharlas. Obvio, siempre validando muy bien la información, entendiendo qué es lo que están haciendo y no tomando decisiones apresuradas. Recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión. Los invito a que revisen la información por ustedes mismos. Y yo solo les participo la información de que Vires.finance está ofreciendo esto. y yo tomé la decisión de probar y realmente me da mucha confianza a lo que he revisado y lo que he encontrado de la plataforma. Los números hablan por sí solos. Es un excelente portal. La tecnología que usan vale la pena. Es muy seguro. Es una blockchain de tercera generación que está entrando fuerte. Y, pues nada, eso es el objetivo de este video, poderles mostrar que funciona muy bien, que es una gran alternativa y que está ahí para el que la quiera revisar y mirar a fondo. Aquí podemos ver cómo la diferencia entre el porcentaje, este es un promedio de porcentaje anual y el yield percentage anual que básicamente aquí nos explican la diferencia entre el uno y el otro y por qué ellos lo discriminan de esta manera. ¿Sí? 0.11% APR y 3.66 APY. Entonces, para los que quieran profundizar en esto, les dejo el enlace de los documentos del blog de ayuda para que puedan, la base de conocimiento, como lo llaman aquí, para que puedan profundizar un poco en el tema y darse cuenta que bien vale la pena revisarlo, dedicarle tiempo para mirarlo. Aquí nos explica todo el proceso cómo hacer el depósito, cómo se está ganando, cómo pagan los intereses, cómo funciona el ingreso por staking, todo. Está muy bien explicado cómo retiramos, qué es el colateral, cómo se usa, los préstamos, la salud del sistema. Está muy bien explicado y es un proyecto muy sólido y serio. Entonces, aquí se explica en detalle las fórmulas matemáticas con las que se calculan todo, cómo se revisa la salud de la cuenta, qué es la liquidación, cómo se ejecuta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está toda la información para que el que la quiera revisar pueda pueda en poco tiempo, esto es una lectura que se puede hacer en una hora bien concentrados, les muestra cómo funciona el colateral, cómo es la salud de la cuenta, el supply, el balance de la billetera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto que realmente me llamó poderosamente la atención y por eso decidí invertir. Ya llevo como 10 días con la inversión y luego de validar toda la información y revisar todos estos menús, descripciones, características, es que decidí hacer el video y complementarlo con aquí inclusive tienen todo el canal de YouTube por si quieren suscribirse, simplemente se suscriben y activan las campanitas para las notificaciones. Aquí como estoy entrando con otra cuenta de YouTube no me había no me había mostrado pero ya estoy con mi cuenta personal estoy suscrito a este canal y ahí fue donde revisé toda la información no lo había hecho con la cuenta de Cryptonomy pero ahí está toda la información para los que quieran profundizar, ahondar, validar les comparto esto que está genial y este apellido realmente me llamó poderosamente la atención apenas lo vi y dije voy a probarlo y ahora pues les presento la información para que ustedes mismos tomen sus propias conclusiones aquí el proceso es muy sencillo entran a virus.finance y se loguean con su cuenta de Waves aquí yo estoy una vez que creé bajé la app de Waves pues tengo mi billetera de Waves mi wallet y con esa wallet es que me conecto aquí a virus.finance de una vez se conectan simplemente es enlazarla con la wallet ya ya pueden empezar a operar es realmente muy sencillo aquí está el white paper que nos muestra toda la información también se los dejo en la enlace de comentarios en la caja de comentarios está la página de github los documentos que fue lo que les estaba mostrando hace un momento el foro el canal de twitter el canal de medium y el grupo de telegram en el que pueden solicitar toda la información que yo también lo sigo ahí pueden tener muchas fuentes de información para validar este proyecto y revisarlo por ustedes mismos entonces esto ha sido todo por hoy en este corto video muchas gracias por estar conectados por revisar la información por sus comentarios por estar pendientes del canal recuerden que la invitación es a que le den un like no nos cuesta nada apoyar el canal si aún no se ha suscrito por favor suscríbase y recomiende el canal para que más personas puedan acceder a este tipo de información y puedan empezar a adentrarse en esta criptoeconomía como el canal lo mismo lo dice y los espero en la próxima en el próximo video un feliz día para todos no nos cuesta